El día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, será canonizante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles nuevamente la bienvenida a este programa desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración Constance Wanamaker. Para más información, llamar al 915-209-5910 y también muchísimas gracias a Tucson Water, de generación a generación, gracias a Leilani Chair Creations, Leilani Gómez y para una cita, llamar al 520-294-9812. Y así es como iniciamos su programa de Nuestra Hora con Leti. Amigos, así es como iniciamos su programa de Nuestra Hora con Leti, y desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración Constance Wanamaker. Para más información, llamar a este número telefónico que es el 915-209-5910 y gracias a Tucson Water, de generación a generación. Y en este momento, pues como siempre, le damos la bienvenida a Fundación Musical y ahora nos trae un grupo nuevo que, pues, no lo habíamos presentado en Nuestra Hora con Leti. Tenemos a Yasmiana y sus potrillos. Un fuerte aplauso. Tenemos un público maravilloso este día, Luis. Aplaudan, aplaudan, se escuchen los aplausos. Y bueno, pues, vamos a empezar. Luis, ¿qué te parece que presentemos a Yasmiana León? Es tu apellido, ¿verdad, corazón? Sí. Ok. Pues, platícame. Vamos a empezar contigo y lo presentamos a los integrantes de este maravilloso grupo. ¿Cómo fue la idea o cuándo surgió la idea de que te gustaba el acordeón corazón? Pues, en diciembre de... Un diciembre me quise aprender las mañanitas para el contrario de mi mamá. Y, pues, me gustó mucho el acordeón y le dije a mis papás que si me podían meter en clases de acordeón. Y, pues, me metieron a Fundación Musical en febrero. Y, pues, desde ahí empecé a tocar el acordeón y me gusta mucho. Y es tu pasión. Sí. Ah, pues, felicidades. Te hemos visto en diferentes eventos y lo tocas muy bonito. Toda una Priscila de Plata, ¿se acuerdan de ella? Bueno, pues, ahora te vemos a ti tocando el acordeón aquí en Tucson, Arizona, en Fundación Musical. Y ahora vamos a presentar, ¿qué te parece que presentamos a los demás integrantes? Mi amor, ¿cómo te llamas? Mi amor es Valdo Cruz y yo toco el saxofón. Miren aquí. Mi amor es Valdo Cruz y yo toco el bajo. El bajo. Yo me llamo David y toco el bajo quinto. El bajo quinto. Ok, pasamos el micrófono. Y creo que es el baterista, ¿verdad? A ver, tú no hay que ir y toco la batería. La batería. Y, bueno, pues, Luis, ¿qué hay de nuevo con Fundación Musical? Bueno, pues, quiero darte las gracias principalmente por la invitación. Muchas gracias, Mileti, por el apoyo. Y, pues, aquí estamos abiertos a gente que quiere escribir niños o niñas a que aprendan algún instrumento como es acordeón, batería, bajos, guitarra, voz. Ahí estamos para requinto, también estamos requinteando, también, para enseñar a los niños y seguir apoyando a estos niños. Que tienen talento. Que tienen talento, que cuánto talento uno está guardado, ¿no? Sí. Entonces, Fundación Musical es lo que hace, ¿no? Sacar a esos niños y echarlos al mundo de la musicada para que los conozcan a ustedes. Y, Yasmiana, pues, ahí nos encontró una vez en el suami y ya nos despegó. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué les parece si el público quiere escucharlos con una canción? A la mitad de la canción nos vamos para terminar la entrevista. ¿Qué les parece? La canción se llama Semestradio el Corazón. Semestradio el Corazón. Mi número es 520-358-6260 para una inscripción de los niños. Sí, va a aparecer en pantalla de todas maneras. Y, en este momento, ¿qué les parece si les damos un fuerte aplauso para que nos canten esta maravillosa canción? Aquí les presento a Yasmiana y sus potrillos. Ok, vámonos. Música El escudo del corazón Quien se lo encuentre, cuídelo bien Las señas que yo les doy, ellos siguen queriendo Eso lo deben saber Si tú no vayas, cuídelo bien Que se te puede perder Pues es muy bajo y se va Le gusta la libertad Y que lo amen de verdad Se grita las pasiones en los años de relaciones Se va a buscar su mamá Cuando encuentre que el mundo se apasiona y se enamora Ya lo sé que ya sé pensar Así es mi corazón Lo debe de comprender El cielo roja y se va Con quien lo sepa querer No se te vaya a perder Y se va a perder Y se va a perder Quien se va a perder Y se va a perder Y se va a perder El cielo roja y se va a perder ¡Oh, bueno! musical llevan el nombre de yasmiana y sus potrillos un fuerte aplauso y bueno pues así es como vamos a continuar con más de su programa de nuestra amigas así es como continuamos desde los estudios de sierra wanna me corral la abogada experta de migración con stence wanna maker y gracias también a tus son guardas de generación a generación y bueno pues siempre estado desde hace muchos años detrás y diciéndole al señor pero con más venga una entrevista en nuestra hora con él y no lo podemos ver hasta que jocelyn bueno pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias y gracias también por la oportunidad estamos contentos de estar aquí pues queremos saber un poquito más de ustedes y de pues que realmente usted señor pedro ya tiene más de 35 años como empresario como como trabajador pues empresario y también contador en la comunidad hispana platíqueme un poquito de su gran éxito que ha tenido aquí en Tucson Arizona gracias Betty si te llevo poquito de un poquito más pero sí quiero agradecer primeramente a la comunidad hispana por el gran apoyo ya llevamos ya la cuarta generación sirviendo y estamos contentos y siempre abiertos para poder ayudarles cuando lo necesiten sí y también pues sé que tiene diferentes diferentes pues servicios que está ofreciendo no nomás en la contabilidad y finanzas sí o sea sí ayudamos desde el principio en formar su empresa las LLC o una corporación tenemos servicios varios como educarlos más que todo para que puedan llevar bien su parte contable no como se puedan ahorrar y ahora que muchos compran casas veo la necesidad de que eso lo puedan corregir vamos no y Jocelyn me refiere a muchos y trato de educarlos igual para que puedan ser exitosos en la compra de su casa no y yo el día que los visité de verdad me quedé sorprendida y admirada y los felicito porque toda la familia son empresarios son son personas que han tenido éxito en todo el sentido de la palabra lo que es ser dueños de su propio negocio muchas gracias y bueno pues hablando de su propio negocio vamos a hablar con Jocelyn pues te conozco desde hace años corazón también y ya y ya pues quiero saber porque yo sé que tienes tu maestría en lo que es los negocios sí y bueno pues también exitosa tienes raíces platícame un poquito de esta de esta historia o en qué te enfocas para tu tu negocio no sé ya mucho tiempo no no pues ya tengo cuatro años en bienes raíces me encanta me enfoco mucho más que nada en educar a la gente eso es muy importante para mí como mi papá es educarlos orientarlos cada situación es diferente entonces estamos estoy yo como mi negocio para crear un plan de estrategia me encanta escucharlos me encanta evaluar y ver sus necesidades y siempre siempre estar al tanto en poder cumplir con esas necesidades no y ya cuando ya los guío por todo el proceso que les dé la llave de su casa esa realmente mi parte favorita me enfoco mucho en comprar desde primera vez eso es mi clientela favorita pero estoy abierta a todo no venta compra inversiones y qué programas tienes para los primeros que compran a casa compradores sí compradores muy buena pregunta honestamente sólo en el condado de pima tenemos ocho programas esos son los locales de asistencia enganche se llama no down payment assistant pero hay muchos a nivel estatal a nivel federal también que ofrecen hasta el cuatro por ciento o más de asistencia enganche y mucha gente no sabe eso que no tiene que tener tanto tanto ahorrado como uno piensa y obviamente cada situación es diferente algo importante saber con estos programas es que ahorita en el mercado los vendedores todavía están ayudando a los compradores con los gastos de cierre yo he podido negociar hasta cien por ciento a los gastos de cierre para igual les ayuda a los compradores entonces muy buena la clave es pongan cita conmigo yo lo sé los oriento desde el principio incluso con prestamistas es un equipo cuando trabaja conmigo los oriento incluso hasta cuando estos los que les doy una guía de compradores para que puedan estar siempre bien informados y que se sientan muy bien ya que terminen el proceso si y es como dicen en el el sueño americano antes de en propia casa en este momento que te les parece si nos vamos con más de nuestra hora con lety los esperamos en los próximos programas en los próximos meses para que lleguen más información que es muy interesante y muy importante tener esta información sobre cómo pues especialmente en los primeros a personas que compran su casa por primera vez vamos a decir entonces ahí está joseley y ahí aparece toda la información en pantalla bueno pues amigos continuamos con más de su programa de nuestra hora con lety amigos y como siempre venimos a bueno pues a visitar a nuestro gran amigo daniel camacho de rally chevrolet para saber todo lo que ofrece en esta primavera en este verano tal el calorcito de tucson arizona hola qué tal cómo has estado muy bien estamos al 100 como siempre como siempre con mucha energía y bueno pues con tantas no buenas noticias que tienes a dime que lo nuevo que está llegando a rally chevrolet están llegando muchos muchos vehículos nuevos está llegando el nuevo y cuando hace eléctrico el nuevo y cuando es eléctrico muy familiar muy muy disponible para la familia está también el blazer y via el blazer y bien también padre bien deportivo es súper rápido súper veloz y mucho estilo trae mucho estilo por afuera por adentro del interior está fenomenal y todos los blazer cv tienen setenta siete mil quinientos dólares de descuento no importan en el income no importa todo va a ser siete mil quinientos de descuento los los blazer cv ajá y aún más y más 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 están llegando las nuevas el nuevo diseño la chevy y la chevy traverse con nuevo diseño se miran bien suave se parecen mucho un estilo como las tajos cuando llegan se están vendiendo la otro bueno de eso es que también estamos recibiendo muchos travers usados a dos mil dieciocho dos mil diecinueve veinte veinte estamos viendo muchos para las familias y también se están yendo como pan caliente pan calientito no si no agarran uno nuevo agarran uno usado y fíjate que lo bonito es de que siempre las familias están buscando a pues algo nuevo y algo algo que de verdad los lleve hasta sonora donde quieran ir de vacaciones especialmente ahorita aprovechando las vacaciones de los niños en el verano mucha gente si es está intercambiando sus camionetas de cinco pasajeros pero una de siete a ocho pasajeros de toda la familia para para méxico para rock it point para san carlos para todos los lugares para san diego para california están muy suaves esas camionetas y se están vendiendo mucho se pueden ordenar si es que quiero una de un color de que quiera específico que ellos pueden ordenar la y luego también pues es tenemos todos los demás carros que de los y cuando se de gas los 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 corvette ah no 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 los caballeros que dicen ok cumplo 50 años y ese es mi regalo o los 40 no entonces ya saben amigos que aquí en orale y chevrolet tienen todo lo más nuevo lo más bonito en carros usados carros nuevos y bueno pues como nos acabas de dar la noticia de todos estos que llegan nuevecitos a orale y chevrolet aquí en tucson arizona y especialmente está fácil de llegar aquí al otro lado del del park place mo de park place mo hay muchísimas gracias porque siempre siempre orale y chevrolet nos atienden como en familia y ustedes a pues todos casi todo el personal habla español y bueno pues felicidades a daniel camacho y a todo el personal aquí en orale y chevrolet y estamos entrenados para atenderlos como se merece como familia a escucharlos muy importante escuchar al cliente para que nos diga qué es lo que anda buscando que necesita y ahí está el detalle escucharlos al escuchar a una persona la gente se siente que pues bien diseó y le vendemos el carro que necesitan necesidades no el carro que les quiera vender en otro lugar pero así pasa y aquí siempre el trato del cliente es primero y de ahí sale todo lo demás bueno pues así es amigos aquí en orale y chevrolet se les atiende en español y en persona daniel camacho con mucho gusto cuando ustedes mencionan nuestra hora con lety ahí les dan otro descuentino y bueno pues así es como continuamos con más de nuestra hora con lety y bueno siempre con daniel camacho desde orale y chevrolet con bastantes ofertas y bueno pues aquí empezando un segmento nuevo y una visita de damas aquí que ellas vienen representando un hermosa pues a esa agencia sin fines de lucro que se llama language a mexican american woman aquí les presento nada más ni nada menos que a kathy y tenemos a mary y tenemos a chayla bienvenidas gracias vamos a empezar con la contigo kathy and you can say you can say in english or in spanish or spanish we can do it whatever you want okay gracias tenemos bueno quiero saber un poco sobre la historia de esta organización y cuál es su misión en general sí so mexican the league of mexican american women have been around since 1967 y um también de primero misión es education for the students out there um the high school graduates who are needing the support um league of mexican american offer scholarships to um students in need um another major thing is outreaches in the community um social um services um for instance um doing um cleanup parks um another um idea that we do is uh fundraisers for um the league to raise money for scholarships um tengo um bailar's dances you know um another one is a fashion show um todo esto están ofreciendo en en esta organización y bueno pues también queremos saber porque eso nos termina rapidísimo cuatro minutos vamos con a chayla chayla nos puedes contar sobre este gran evento que que tienen que es el baile baile para la fundación de los ochenta muy muy suave este evento ajá so vamos a tener un baile de los ochentas ajá y vamos a tener un live band que se llama chalaco y también vamos a tener comida de rosie de rosie garmenta ok el casino ballroom y también vamos a hacer concursos y rifas y todos hay muchas muchas actividades muchas actividades y bueno pues el baile en los ochenta y esto es el treinta de junio sí a qué horas empieza a las cuatro a las ocho de cuatro a ocho de la noche a mari queremos al saber también de para las personas que están interesadas más de esta organización organización y ser miembros o voluntarios que es lo que deben de hacer o dónde deben de visitar tienen un link lma w tucson punto org ahí se pueden comunicar y tienen información y todo fotos y la persona se va a comunicar y pone su información y alguien se va a responder en este momento que les parece nos vamos con más de su programa de nuestra hora con leti muchísimas gracias por toda esta información allá nos vemos hola bienvenidos a maría bonita mexican kitchen los invitamos a disfrutar de nuestros auténticos platillos mexicanos yo vengo a maría bonita porque me encantan estas fajitas venimos desde san diego a disfrutar la comida de maría bonita exquisita la comida como la de mi abuela yo vengo a maría bonita porque me encantan las enchiladas del mole yo vengo a maría bonita por los camarones culichi y siguiendo la tradición con maría bonita la kitchen vengo por mi plato favorito que es la cabrilla del culichi aquí en la forlo size fine jewelry and repairs joyería local contamos con una hermosa selección en joyas para damas y caballeros expertos en reparaciones en joyería contamos con la joyería ever and ever personalizamos sus anillos para ese amor de su vida bienvenidos a musselmanjanda donde encuentras motocicletas de montañas para la gente atrevida y aventurera y las mini motos para los pequeños que les gusta la aventura al aire libre como a los grandes en musselmanjanda estamos encantados de ayudarte a encontrar los accesorios que buscas para ti tu familia en nuestra tienda visítanos y pregunta por esteban alegría les atiende en español los aventureros saben de musselmanjanda y así es como continuamos con su programa desde los estudios de sea guana maker la abogada experta de migración constance guana maker para llamar para más información al 915-209-5910 y muchísimas gracias también a tus on water de generación a generación y en este momento pues ya tenía mucho que no nos visitaba dilma vallejo de perfil social y más jenny jenny de jenny's fashion que pues ya teníamos años que no venías a nuestra hora con lety bienvenidas chicas hermosas hola lety sí pues muchas gracias gracias nuevamente por tenernos aquí en los estudios de estrella tv dilma vallejo de la revista perfil social donde te ayudamos a dar a conocer tu negocio posicionar tu marca e incrementar tus ventas en esta ocasión tenemos una invitada muy especial por parte de la revista quien ha estado en la comunidad por más de 20 años ofreciendo un servicio de calidad y una gran experiencia ella es como la mencionó jenny jenny irigoyen de jenny's fashion bienvenida mi jenny primeramente muchas gracias dilma por la invitación gracias lety por estar aquí ya muchas veces se me ha hecho la invitación pero por una cosa por otra no se ha podido pero aquí estoy este pues yo soy jenny irigoyen de jenny's fashion estoy muy agradecida porque estamos al servicio del cliente por más de 20 años y muy agradecida por todos estos años y el apoyo primeramente el apoyo por nuestros clientes en estas fechas de prom gracias a todos esos muchachos que nos visitaron para el prom y a mis quinceañeras que día con día nos visitan muchas muchas niñas para nuestras quinceañeras estamos quiero darles la noticia que estamos en una nueva ubicación pero estamos en la misma plaza solamente nos movimos a una suite que es la número 180 es una suite más amplia más grande obviamente para dar más más servicio más capacidad más inventario estoy muy contenta muy feliz de servir de servir a mis clientes a mis quinceañeras jenny's fashion ofrece servicio de quinceañeras bodas bautizos comuniones todo para eventos sociales y cuando vienen nuestras graduaciones y los prom pues yo muy feliz muy contenta de ayudarles a los muchachos por ese logro que es un gran brincono de salir de su high school cuál es tu pasión más grande jenny cuando hacen estas niñas sus quinceañeras y van con esos hermosos vestidos de jenny's fashion pues pues del principio saber y medirles medirles vestidos y que me ordenen algo o que haya ya disponible algo en la tienda mucho que mejor eso es lo que me da mucha felicidad y sobre todo vestirlas el día de sesión de fotos o vestirlas el día de la quinceañera me encanta me encanta no felicidades felicidades también a ti Dilma por esta revista maravillosa que la dedicas a todos los eventos sociales y felicidades a jenny por esos veintitantos años aquí en la comunidad yo creo que eres una de las pioneras también de los vestidos de quinceañera y de bodas y bueno pues te felicitamos ante antemano aquí estrella tv y nuestra hora con lety muchas gracias quieres agregar algo Dilma antes de irnos si lety fíjense que tenemos pues en la revista la portada anterior que tuvimos tenemos a janet y don kiko de tumbate ese rollo estamos muy emocionadas porque este estamos por hacer el lanzamiento de nuestra página nos invitamos a que nos visiten en triple w punto perfil social magazine punto com bueno así es a damas y caballeros ya saben vayan a visitar a jenny's fashion para esta esas quinceañeras o esas bodas y así es como continuamos con más de su programa de nuestra hora con lety gracias mis hermosas amigos continuamos con más de su programa de nuestra hora con lety en este momento como siempre yo la adoro la admiro es una niña una artista que hemos descubierto aquí en tu zona arizona natalia natalia bienvenida nuevamente mi amor muchas gracias oyes como fue tu experiencia en la competencia de la conferencia de mariachi fue muy bonita experiencia cuando cuando dijeron que otra niña estaba en segundo lugar y estaba en segundo lugar espera yo voy a ganar primer lugar y también ayudó mucho que yo mejorara porque escribían notas de que podía mejorar el curado que te parece si nos cantar una canción aquí para todo el público y toda nuestra audiencia que nos está viendo en nuestra hora con lety por supuesto cual nos vas a cantar ahora mi amor voy a cantar el toro relajo el toro relajo un fuerte aplauso y los dejo con natalia mi vida lo mitotero ahí va como borreguito chatita a su potrero toro 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 uru entra de largo que mi preta chula torito te está mirando toro 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 uru entra de largo Ya te estoy quitando torito lo a le prestado yo te estoy quitando torito lo a le prestado ay-ay ¡Bye! Y a ustedes que siempre están ahí atentos todos los domingos a las 9 de la mañana a través de Estrella TV. Así es nuestra hora con Leti. Regalen esa sonrisa que nada les cuesta. Que Dios me los bendiga.